¡Juli! 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 Diez mil personas aclaman en pie a Julián López el Juli, al nuevo milagro de los ruedos, al niño prodigio que en su primera temporada como matador de toros, y con sólo 16 años, se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Una temporada en la que mató más de 300 toros. Sólo en el mes de agosto intervino en 33 corridas. Una maratón en la que el Juli pulverizó todos los récords, casi doblando en número de festejos al torero que le seguía. Récord en número de orejas, de rabos y de salidas a hombros. En asistencia de público y en dinero ganado. Bueno, yo no sé, yo pienso que todavía no me he dado ni cuenta, ¿no? Yo, pues siempre, la verdad que para eso soy bastante humilde, ¿no? Para, mucho hablaban, yo voy a ser figura del torero, porque no sé qué, yo siempre soy bastante, un poquito retraído en esos momentos, ¿no? No, estaba seguro por dentro, ¿no?, de que lo tenía que ser, pero, pues tenía mis dudas, ¿no? Y, bueno, pues poquito a poco ya me fui, me fui, pues haciendo más fuerza, más fuerza, más fuerza y al final, pues me convencí. Julián López, el Juli, ya es lo que siempre quiso ser. Aunque para ello haya tenido que aprender a vivir como un hombre y a pasarse media vida en la carretera. De marzo a octubre recorrió más de 120.000 kilómetros y solo en el mes de agosto había cruzado 16 veces España. Pero esa es su pasión, la culminación de un sueño, su decisión, pisar todas las plazas del mundo como lo que es, un indiscutible número uno. Dicen que cuando el Juli nació, el 3 de octubre de 1982, ya sabía torear. Precoz en todos los sentidos, pronto entendió que su futuro pasaba por convertirse en matador de toros. Su padre, un novillero cuya carrera quedó truncada tras una grave cogida, vio como el pequeño de sus tres hijos le prometía conseguir lo que a él la suerte le negó. Estoy totalmente realizado, ¿no?, porque lo que yo no pude ser, lo que a mí me costó trabajo y no pude conseguir, pues lo ha conseguido Juli. Y además es muy bonito, ¿no?, el saber que pudiendo haber elegido otro nombre de los que podríamos decir más taurinos, que suene más taurino, eligió el nombre de Juli en honor a su padre y con una palabra muy bonita, ¿no?, que dijo lo que tú no pudiste conseguir lo voy a conseguir yo y va a ser con tu nombre. Me acuerdo que Juli tenía las sillas destrozadas, ¿no?, porque jugaba a poner banderillas y utilizaba el cojín de la silla, entonces, bueno, estropeaba, todas las sillas que pillaba la estropeaba, ¿no?, y así jugábamos los tres. Una pasión que solo se pudo ver truncada por su afición al fútbol. De pequeño, pues, yo estaba en un equipo de fútbol y él, pues, se venía conmigo y era, pues, le daba por rachas, le daba por coger la muleta y otras que le daba por jugar. Hombre, la verdad que siempre se ha decantado en el toreo, pero ya a partir de la comunión que toreó su primera vez cerra, ya se volcó totalmente, ya ni fútbol ni nada, ya lo que querían todos toros y toros. Y es que Julián dio el primer capotazo de su vida el día de su primera comunión, con solo nueve años, en una de las fiestas camperas que acostumbra a organizar su madre, Manuela Escobar, la hija de un empresario taurino. Así fue como empezó, y luego de un niño tan pequeño, pues, tampoco puede tomar muy en serio que esto iba a seguir, o, pues, el día que él tuviera más uso de razón, pues, podía decir, esto no es lo mío. Pero ya a raíz de ese día fue ya diciéndole a su padre que quería ir a la escuela, él tenía nueve años. La escuela a la que se refiere Manuela es la de Tauromaquia de Madrid. Gregorio Sánchez, su director artístico y torero de fama en los años 50 y 60, se negaba a hacerle la prueba de ingreso en la escuela. Era el año 1992. Ya el padre me dijo que había matado a un becerro con 10 años. Yo dije, estás loco, es un disparate, cómo te lo has puesto delante de un becerro a un niño con 10 años. Claro, yo no sabía, yo no sabía lo que era el Juli. Y el primer día que fuimos al campo lo llevé, y me quedé maravillado, vamos, me quedé, pues, me quedé loco. Gregorio, para mí, pues, la persona más importante, ¿no?, que he tenido mi vida de torero. Y ese sí que me ha enseñado, pues, lo que es el carácter, lo que es la raza, lo que es la ambición, lo que es el no dejarse ganar la pelea por nadie. Julián ingresa en la escuela de Tauromaquia y permanece allí cuatro años. Su superioridad con respecto a los otros alumnos es abrumadora y se lleva todos los premios. Siempre que ha habido aquí becerradas, siempre ha sido el triunfador, siempre ha sido. Había una diferencia de los demás espantosa, ¿no? Un niño con una inteligencia, con una capacidad, yo lo he visto porque yo he viajado con él cuando estaba becerradas, ¿no?, casi todas. Y le he visto 60 o 70 veces erradas y no le he visto nunca mal, nunca le he visto mal. Se volvía la gente loca. Es un caso, son niños, niños prodigios, con una cabeza muy despejada. Todo lo que le decían lo aprendí enseguida. Un genio. Un genio. Un genio. ¡Suscríbete! Ante la prohibición legal en España de torear con menos de 16 años El Juli decide irse a América y continuar allí su meteórica carrera como novillero Un paso previo, ineludible, para convertirse en matador de toros Llegamos con dos corridas Pasamos muchos malos ratos, hubo mucho que esperar Hubo gente que nos hizo de rabiar, nos hizo de sufrir Porque aunque ellos ya sabían que yo llevaba una cosa fuera de serie como era Julián Que con 14 años era un auténtico matador de toros Pero bueno, te hacen de rabiar y te hacen de sufrir para bajarte los humos o la categoría que tú puedas tener Pero Julián no falla e impresiona al público mexicano El éxito definitivo le llega con el perdón de la vida al novillo Feligrés en la Monumental de México La corrida es televisada y se convierte en un ídolo de la América Taurina Los dos contratos con los que llegó inicialmente se convierten en 90 novilladas La carrera del Juli estaba definitivamente lanzada Pero con hilos de oro Empiezan a acudir jóvenes y niños mismos y a ver como un ídolo, como un símbolo de actualidad, de importancia, etc. Juli Y es cuando la gente empieza a abarrotar, empieza a seguirlo, empieza a tomar un gran interés por verlo Las señoras lo ven como un hijo, las niñas como parejita, los mayores le admiran Y tiene esa personalidad que arrebata y que creo yo que es lo que hace que la gente vaya a la plaza La salida en hombros, en medio de la locura del público, no para de llorar el Juli Que salga todo así es impresionante, ¿no? Es un sueño echa realidad Y bueno, pues luego lo fui reiterando los triunfos Toreo otra vez era México, volvía a cortar dos orejas, salía a hombros Toreo otra vez, volvía a cortar dos orejas y Toreo otra vez y volvía a cortar dos orejas Las cuatro seguidas, bueno, ya fue la revolución, la verdad que fue todo precioso Después de la trascendental temporada americana, el Juli vuelve a España dispuesto a convertirse en matador de toros Cinco días antes de tomar la alternativa, se enfrenta en solitario a seis novillos en la plaza más exigente del mundo La monumental de las ventas de Madrid, logrando colocar el cartel de No hay billetes La verdad que para mí ha sido el día más importante de mi vida Y bueno, el día que más presión he sentido en mi corazón El día antes yo ya estaba viviéndolo Hice, recé todo lo que hay que rezar, pedí todo lo que hay que pedir Yo ya no lo sabes a dónde agarrarte gracias a la fe que tienes Y ya al final dices, Dios mío, pues sabes que Dios le va a ayudar Pero además amaneció un día con tanto viento Un viento terrible, que imposibilita hacer las cosas bien Porque cuando hay un viento imposible, es el enemigo mayor del torero Y donde él no bajó la guardia en el momento, sufrió mucho, luchó mucho Tuvo hasta seis volteretas y no se avilanó, no, pues hasta que llegó Ese toro de Alcurrucén que le permitió salir a hombros y cortarle las orejas Y ahí volvió a demostrar Julián eso, pues una capacidad fuera de lo normal La alternativa, es decir, el paso de novillero a matador de toros Su gran sueño la toma en Nîmes, Francia, el 18 de septiembre de 1998 El Juli todavía no ha cumplido los 16 años La edad mínima para ser torero y se ve obligado a mentir respecto a su edad Oficialmente iba a cumplir los 17 Lo apadrina el maestro José María Manzanares Y actúa de testigo el maestro Ortega Cano La expectación que había creado como novillero Debía concretarse con el paso siempre complicado del novillo al toro Y Julián no defrauda Corta dos orejas y sale por la puerta grande Su primera puerta grande como matador de toros Hoy Julián López Padre vive intensamente aquella promesa cumplida y sigue acompañando a su hijo allá donde vaya Trabajando para él y sintiendo sus triunfos y sus pesares como propios Hoy, igual que ayer, la familia López Escobar asiste unida a los festejos taurinos Como cuando los tres hermanos eran todavía unos niños La diferencia es que ahora el más pequeño ya no está en la grada con ellos Sino en la arena jugándose la vida Estamos en 1999 El año de su primera temporada en España El fenómeno Juli ya era un hecho Hasta los no aficionados querían ver a ese niño torero del que todo el mundo hablaba Con esas inmejorables expectativas se diseñó la primera temporada del Juli Una temporada que debía batir todos los récords ¡Viva Juli! Solo en el mes de agosto debía participar en 34 corridas de toros Superando la marca que Jesulín de Ubrique poseía con 32 Victoriano Roger Cuevas Que fue responsable de la carrera del Juli desde 1997 Y el mejor de una dinastía de toreros con el apodo Valencia Confiaba en que la pasión de Julián por los toros Y su capacidad física y mental Eran más que suficientes para saldar con éxito la vertiginosa temporada Él no descansa Él su descanso Como el Cid era pelear Pues el Juli su descanso es torear Porque el día que no torea se va al campo a torear vacas O a montar a caballo Y sin embargo hay todos los toreros Que tienes que medirles mucho No son capaces de admitir tres corridas seguidas En tres días seguidos Yo los he vivido Y ha tenido que espaciarle Que le diera tiempo a respirar A coger aire Y ser el mismo delante del toro El Juli, yo creo que es que necesita el toro Es su alimento Julián López, el Juli Se había convertido en el diestro más taquillero del mundo Y con solo 16 años En el mejor pagado de la historia Todo el mundo se pelea por contratar a Juli Y llevarlo a sus plazas Desgraciadamente no se podía ir a todos los lados Porque si no no había días Entonces yo creo que se van a tarear Del orden de unas 140-150 correas de toros Es quizás un número excesivo El número que a algunos les puede parecer hasta una locura En un torero con apenas 16 años Pero confiamos en la capacidad de Julián Luego confiamos también en que él también ha dado su aprobación No sé si él a lo mejor ha meditado bien lo que ha dicho Pero vamos, él ha dado su aprobación Quien lo decide todo es él Pero además de una forma muy clara De una forma rotunda O sea, hombre, a sus padres lo escucha A su madre la escucha Pero la última palabra siempre la tiene él Y le lleva a la contraria a todo el mundo Si está convencido de otra cosa O sea, esa sensación de que pobre niño lo maneja es mentira Mentira El niño de momento no es pobre Y de momento el niño es listísimo Y el niño asume perfectísimamente las cosas que quiere Es un torero Un torero adelantado en edad Haciendo cosas que otros hacen con bastante más experiencia Y bastante más años Que simplemente está recogiendo el fruto de lo que está produciendo Mucha riqueza en muchos empresarios Mucha riqueza en la fiesta Y evidentemente él se tiene que llevar su parte Me consta que ha subido el caché Tanto de corridas de toros Como de otros compañeros Como son toreros Y por supuesto beneficios en empresarios Y ampliaciones en ferias Pero en el mundo de los toros Nunca todo fueron cuestiones económicas Algunos profesionales Siguen considerando excesivo El número de festejos que se celebran anualmente Y que eso no es positivo para el espectáculo taurino La controversia gira en torno al estado de las reses bravas No se puede torear 100 corridas Y que pase nada No puede ser Y digo lo mismo Psicológicamente No hablo ya de que te vaya a coger el toro Psicológicamente eso no se aguanta Ahí está pasando algo Es decir, si estás toreando más de 60 corridas Y estás toreando 100 Y estás toreando 150 A ver qué es lo que estás toreando Y es una cosa dura decirla Por el tema de lo que puede salir de todo esto Pero yo creo que hay muchos toros Que salen con un estado Como cuando baja un enfermo al quirófano premedicado No quiero decir más La instalación de la corrupción viene por donde menos te esperas Creo que habría que hablar de muchísima gente De muchísimas personas Que ahora mismo no se pueden ni enumerar Y que perjudican mucho a los que realmente quieren hacer las cosas bien Ahí de verdad que habría que poner orden Porque al contrario Nos estamos jugando el tema fundamental Porque aunque les parezca mentira Esta es la fiesta de los toros La de los apoderados Ni de los empresarios Ni del torero Ni del crítico De nadie Esta es la fiesta del toro Y así se llama Pero al toro le hacen las máximas barbaridades Así es el mundo de los toros En el que el Juli entró Un espectáculo históricamente polémico En el que un apretón de manos Todavía sustituye a un contrato firmado Un negocio oscurantista Que mueve cientos de miles de millones al año Pero en el que reina lo que ellos mismos llaman La ley del silencio Ya en los inicios de la temporada Se hablaba de que el Juli facturaría En solo un año más de 2.000 millones de pesetas Pero nadie habló de cifras ante las cámaras Es muy difícil Diagnosticar lo que es la cantidad Porque las capacidades de la plaza Pues varían El momento artístico del torero varía La capacidad de atracción del torero También varía a lo largo de la temporada Se tiene que pulsar todas estas cosas Para hacer un equilibrio Entre lo que el torero interesa Y mete el público Y según el público que mete Ahí es donde está La compensación económica ¿Como cuánto? Pues como depende de eso A esa misteriosa cifra había que añadir Los ingresos por publicidad Porque los publicitarios ya se habían adelantado Aprovechando la carismática imagen del joven diestro Creo que ya nací con esto en la cabeza El riesgo La pasión Vivir al límite Antes de iniciar la temporada El Julio había intervenido En tres spots de televisión Y tenía varios patrocinadores Consciente de su carisma Desde pequeño Pronto supo que podía atraer A nuevos públicos a los tendidos Pienso que es muy bueno Para la fiesta Que el mundo del toro No sea un mundo reducido Sino que sea un mundo En el que se muevan grandes masas Y grande gente Ese ha sido siempre Uno de sus activos principales La cantidad de fans Que congrega en las plazas Y en los hoteles Lo avalan Solo en un día Se han llegado a repartir Hasta mil fotos Del ídolo juvenil Un tema El de las mujeres Por el que el padre de Julián Ha mostrado reiteradamente preocupación Ha habido carreras de torelos Que se han truncado Por bueno Pues distraerse mucho Distraerse mucho No cuidarse Estar de juerga Para arriba y para abajo Y bueno Pues con mujeres Y todo eso Es una cosa Que perjudica Muchas veces no se espera Yo que sé A uno le sorprende Que quizá Que se mueva tanto Alrededor tuya Muchas veces a mi me sorprende Pero bueno Es bonito Que la gente te quiera Que la gente quiera estar contigo Es lo más grande Que puede tener una persona ¿Sabes que las vuelves locas? No lo sé Eso es Si tú lo dices Para seguir cultivando El tirón popular de Julián Se creó una página en internet Una web Que se actualiza a diario Y en el que se encuentran Desde las crónicas De las corridas Hasta los datos biográficos Del joven diestro También en eso La empresa El Juli Ha sido pionera En el mundo del toreo Ya se ha dicho Que es el torero Del siglo XXI Maestro Todo llega Ibiza pasión Ole Enfrentarse cada tarde A dos toros bravos Requiere de una concentración absoluta El ritual acto de vestirse Marca el inicio De esa necesaria transformación De personaje a torero Hombre Vestirse a torero Pues es el momento más Más delicado Que tienen los toreros Un momento en el que quieren Nada más que tranquilidad Y estar a gusto Estar con la gente Que quieres O solo Y bueno Un momento De que la gente Que está ahí Tiene que tener mucho tacto El Juli no está solo 12 profesionales le acompañan En esa frenética Interminable carrera En la que lucha Con su propia resistencia Con la responsabilidad Autoimpuesta De cumplir sus compromisos Con las empresas Y con el público Para justificar ese diario cartel De no hay billetes Para la corrida de hoy Además de por su padre Y el que fue su apoderado La cuadrilla del Juli Está compuesta por Los banderilleros Manuel Muñoz Sevilla Sevillita Ángel Majano Y Manolo Gómez Los picadores Antonio Ladrón de Guevara Y Salvador Herrero El mozo de espadas Armando Gutiérrez Y su ayudante Paco Lucas Su chofer personal Carlos López Alberto de Jesús Fotógrafo y responsable De la página en internet Y Juan José Palomares Chófer de furgoneta Y fotógrafo profesional De Juli es un torero Que yo que sé Habría que llamarle Un torero extraterrestre O una cosa así Porque es un torero Que es diferente A todos los demás Es un torero De época Pero no de esta época Sino es un torero De todas las épocas Desde que el toreo Se inventó Por primera vez Que se empezó a torear Es un torero Del que más ha impactado Un grupo que siente Los fracasos Y los triunfos propios La cordialidad Y el carácter Están más valorados En la cuadrilla Del Juli Que la eficacia profesional En este caso Más importante La amistad Que incluso La profesionalidad No importa Porque El que te corta Las orejas Es el matador Y yo te digo una cosa Yo lo veo claro Desde luego El toro En las manos De quien se pone delante Y con lo que estés No me vale La verdad que Me sobra Porque yo lo veo claro Y quizá A lo mejor Cuando no lo ves tan claro Pues necesitas una persona Que esté muy capacitada Con el capote Para que tú No lo veas un poco más fácil Pero yo lo veo claro Sin embargo Y a pesar de sus palabras El alto riesgo Que asume en el ruedo Obliga a sus subalternos A un gran esfuerzo De concentración Hay que estar pendiente Del torero En todos los momentos Hay que mirarlo continuamente Aunque tú estés En un burladero Metido Y él esté toreando Lo tienes que estar mirando Continuamente Para saber Lo que Lo que te puede Lo que le puede servir ¿No? En realidad La vida del Juli Y de su equipo Es frenética Dentro de las plazas Y también fuera de ellas Cuando acaban una corrida No queda tiempo Para la relajación Otro compromiso Les espera mañana Y el viaje Se inicia Apenas dos horas Después de la faena Solo el Juli rompe De vez en cuando Con esa monótona vida De hoteles Y plazas de toros Hemos buscado una fórmula Que creo que Que está dando Mucho resultado Que es que Él tiene Su coche particular Y un chofer Porque no tiene edad De conducir Y todas las noches Que puede Que son la mayoría Hace el esfuerzo Y se va a su casa Sí Ya hemos salido Ya vamos De camino Su madre Lógicamente Lo cuida Lo hace mismo Y al final Acaba Un jovencito Lo quiere Lo acaricia Eso ayuda mucho Desde luego Que el cariño De tu madre Y Que te haga la comida De ella Y estar con ella Pues Lo que sea de la madre Pienso que es lo más importante Para una persona Tengo Casi una obsesión Porque mi hijo Se sienta orgulloso De su familia Porque su vida Cambia Lógicamente La vida De un matador De toros Cambia Conocer a otra gente Que si no hubiera sido Matador de toros No hubiera conocido Va a otras casas A otros sitios Entonces Ahí yo estoy Muy pendiente De que él Su casa No le venga pequeña Su familia No le quede Pequeña Estoy muy Casi obsesionada Con eso En su casa El Juli Puede volver A ser un adolescente Pero difícilmente Puede olvidarse De los toros Porque los toros Junto al flamenco Son el paisaje De la familia López Escobar Las dos caras De una misma moneda Julián Se convirtió En torero Y Manuela Su hermana Hizo del flamenco Su profesión Son sentimientos Muy parecidos Es sacar lo que llevas Dentro Dentro De verdad No puedes Tanto torear Como bailar flamenco Así de cualquier manera No es una cosa ligera Es muy muy profunda Entonces como escarbar En lo que tienes dentro Y sacarlo Toreo Toreó Juli un festival Donde llevaron Aparte de la banda De la música Que normalmente Está en las plazas Como un cuadro flamenco Un cantador Dos Y unas guitarras Y entonces En la faena de muleta Era esa la música Que empezó Y cambió totalmente Se empezó a torear Con un sentimiento Fue como algo mágico Yo lo vi Tan muy claro Una cosa preciosa Flamenco y el toro Pienso que no más bonito que hay Para mí Lo que más me gusta Y bueno Yo creo que Todos los toreros de sentimiento Le ha gustado siempre El flamenco El Juli nació en Madrid Y ha vivido siempre allí Pero a medida que se ha ido Haciendo como torero Su acento ha ido Trasladándose más al sur Es parte de su forma De ser torero También fuera de las plazas Andalucía Flamenco y toro Son para Julián La misma cosa Una manera de vivir La elegancia La profundidad Pero sobre todo El sentimiento Que en el toro Y en el que Y en el En el cante O en el baile El que está ahí En la palestra Lo está haciendo Con sentimiento La prensa especializada No ha encontrado Precedentes al Juli Y si bien La lista de niños Toreros es larga Nadie ha alcanzado Su nivel en tan poco tiempo Sus estadísticas Como matador de toros Son impresionantes Una media superior A dos orejas Por corrida En dos de cada tres Sale por la puerta grande Y en una de cada diez Le ha cortado El rabo al toro Un trofeo Muy difícil de conseguir Están muy por encima Considerado por muchos Y considerado por muchos El mejor torero De todos los tiempos Al rey de los toreros Joselito el gallo El mítico diestro sevillano Que junto a Juan Belmonte Forjó en los primeros años Del siglo XX Lo que se llama La edad de oro Del toreo Y de la que son herederos Todos los matadores actuales La comparación No ha sido tanto Por el estilo de torear Algo que ha ido evolucionando Desde entonces Sino por la dedicación A todo lo referente Al arte de la tauromaquia El joselito se dedica Al toreo Como te digo En cuerpo y alma Y torea todo lo que puede Domina todas las suertes Se preocupa de saber El mínimo detalle De un encaste De un toro De una ganadería Y es un torero Que solo piensa Y vive en torero Y en ese sentido Julián Está metido en esa línea En ese tronco gallista Que llega Hasta final de siglo Rafael Alberti Admiraba de Joselito Aquella seguridad Y gracia juguetona Aquel burlarse suyo De la muerte El mismo Belmonte Decía que Joselito Era como un niño grande Voluntarioso Y mimado Que se jugaba la vida Alegremente Y que tenía una actitud Altiva como la de un dios joven En la plaza Le movía la legítima vanidad De ser siempre el primero Muchos reconocerán a El Juli En esa descripción Que Belmonte Hacía de Joselito El gallo Uno arriaga Hasta el punto que quiere Y hasta el punto que ve Que puede cogerte O no te puede coger Pero también arriagas Hasta el punto Que puedes cortar las orejas O no las puedes cortar Y hasta el punto Que puede ser figura del torio Y no puede ser figura del torio Entonces cuando llegan Esos momentos Son en los que hay que tirar Para antes o para atrás Y son los que se deciden Los que son O los que no son Como Joselito el gallo El Juli lo sabe todo De los toros y los toreros Y sigue estudiando Repasando en vídeo Todas las corridas Que le llegan a las manos Antiguas o modernas Poniendo en práctica Todo lo que va aprendiendo Cuando le estás viendo Hay que hacer esto al toro Y ya lo ha hecho Antes que tú lo hayas pensado Entonces es un torero Sobre todo cerebral Aunque tiene su parte emotiva Evidentemente Pero sobre todo Julián es un torero Que lo tamiza Todo antes por la cabeza No torea para la galería No hace tremendismo No se pone a pegar Y se cura el por la buena No hace así alardes Delante del pitón Y tal Sino que él se pone en el terreno Y se cruza con el toro Para sacarle los muletazos Para sacarle los pases Para dominarlo Y echarse por delante Decía Joselito el gallo Que el torero En todas las épocas Se ha diferenciado de los demás Hasta por su manera de vestir Como él El Juli vive para el toro Y todo lo que con él se relaciona Toda una filosofía de vida Julián lo explica a su manera Para ese torero No es que haya que ser mala gente Sino que para ser toro Tienes que ser un poco chulo Tienes que tener carácter Tienes que tener Pues mala leche En los momentos que te arrebatas Arrebatarte Luchar contra las injusticias Tanta es la afición de Julián a los toros Que el único día libre de corrida Que tuvo en el mes de julio No dudó en recorrer los 1200 kilómetros Que separan Santander de Jerez Necesitaba el contacto con el toro Pasó la mañana en una de las fincas ganaderas Propiedad de la familia Borquez En Jerez Encontró amigos Y afición compartida El subsidio más grande Para una persona yo creo Tan inquieta como Julián Es quedarse quieto Y no hacer lo que le gusta Entre corrida y corrida O dos corridas Quedarse en un hotel O quedarse Pues debe ser lo más triste del mundo Aquí Aunque te pegue la paliza para venir Muchas veces te relajas Y como estás haciendo lo que te gusta No hay nada Que te dé más relajo Y más tranquilidad Que hacer lo que a uno le gusta Y leer lo que hacer A mí una de las cosas Que más me relaja Es conducir en el campo Es una de las cosas más bonitas Y ver el ganado Yo no tengo Carnet para conducir El Juli dice sentirse feliz en el campo Y ahora Cumplido ya el sueño de ser torero Aspira a seguir construyendo su vida En torno a ese ambiente Ya hace muchos años Que Julián no se concibe Sin el contacto permanente Con ese animal Por el que siente tanto apego Para mí pues es Es mi sueño Tener una ganadería Y bueno pues llevarla yo Sería pues Como mi objetivo cumplido Y bueno pues en un futuro Cuando ya esté más tranquilo De los toros Pues si me gustaría Pero bueno También hace falta tiempo Y hay que tener también paciencia La profesión de torero Implica público Pero por lo que parece Ese veneno irresistible Que es el toro Su llamada Se produce en la soledad del campo Para mí es la sensación Más bonita Que tengo pues Esto real en el campo Sin ningún interés Por ningún lado ¿No? En el económico ¿No? Como pues ser de la plaza ¿No? Que quieras que no Pues siempre tienes Ese interés O yo que sé ¿No? Que lo hace todo Un poco más frío ¿No? En el campo Pues es todo Para ti totalmente Y todo lo haces por ti De cualquier manera Esa obsesión De el Juli por el toro No está reñida Con su capacidad Para entender Qué es lo que el público desea Qué es lo que hace Que llenen las plazas Como nadie lo ha hecho hasta ahora Es el caso De su variedad Con el capote Su auténtica revolución Yo sabía que eso iba a pegar muy fuerte El toreo de capa variado Y el toreo de capa Pues en su máxima expresión Sé que iba a gustar mucho en España Porque yo ante todo Soy aficionado Y ante todo Pues oigo a las tertulias Oigo a la gente Y oigo que faltaba Variedad de capote ¿No? Y yo cuando fui a México Y bueno Pues lo vi delante mía ¿No? Esa variedad Esas cosas Pues dije Bueno Pues esto me gusta Aparte de que lo siento Y me gusta Es una cosa que va a ser Muy importante para mí ¿No? Porque siempre yo pienso Que hay que distinguirse En algo de lo que tú haces Y eso pues me ha ayudado mucho A distinguirme ¿No? Y luego cuando vine a España A las primeras noviadas Empecé a hacer quites Y vi la reacción De la gente De la prensa De todo Pues más todavía ¿No? Se ha permitido incluso La osadía de inventar quites nuevos Exento de complejos Los ha bautizado Con sus apellidos En honor de sus padres La lopecina por su padre Julián López Y la escobina por Manuela Escobar Su madre En su afán por dominar Todas las suertes de la lidia Julián también se entrenó Desde pequeño A poner banderillas Ya de profesional Sigue supliendo A los peones De su cuadrilla En ese cometido Tal es su dominio Poniendo los pares Y el riesgo Que asume en ello Que el público Ya no acepta Que no sea él mismo Quien ejecute esa suerte El Juli Es un típico fenómeno mediático De finales del siglo XX Pero como Joselito el gallo El Juli aspira a maestro Al éxito continuado El camino más duro Su opción es la de triunfar En clave de torero Y hacerle faena A todos los toros Alejado de los triunfos Extra profesionales Que a lo largo de la historia Otros diestros han explotado Y que los aficionados Acaban reprochando Para mí Lo máximo en el toreo Es ser un torero completo Y ser un torero Digamos Que haga lo que no ha hecho nadie En el toreo O lo que han hecho Muy poquitos toreros Y bueno Pues siempre Uno tiene que tener Las ambiciones A su máximo nivel Intentar hacer Las más cosas posibles Lo mejor posible Y el Juli está En ese camino O sea El camino de un torero Que se ha hecho figura Y que quiere serlo Y que quiere mantenerse Sobre la autenticidad De torear Y de torear valientemente Juli no es un maestro ya Tiene una parte trágica Que es la que te decía Del callejón Sin salida De la regularidad La gente se acostumbra A verle bien Y al final Acaba creyendo Que eso es muy fácil Y que no tiene mérito Y acaban exigiendo Más, 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 más Y acaban entrando En una cuesta abajo Que le costó Le costó la vida A José Lito el Gallo Aunque lo mataron Un toro Circunstancialmente En la plaza de Talavera Pero era una cuesta abajo Hacia la muerte Que también sucedió En el caso de Manolete Está en esas circunstancias Todavía no Porque todavía es muy pronto Para que la gente Se aburra de verle Pero pasando el tiempo Puede llegar a sucederle Y yo creo que él sabe Él sabe que Que esa situación se repite Constantemente y cíclicamente En la historia del toreo Lo que el Juli sí que sabe Es que su sangre No tiene el mismo sabor Que la del toro Y que el toreo Es un espectáculo Donde o manda La inteligencia del toreo O manda la fuerza del toro Hay momentos En que uno se equivoca No le da distancia de vida No le lleva los engaños A la altura de vida No lo somete En su momento adecuado No lo torea Por el lado adecuado Ahí viene el error del torero Y la obligación del toro Pues es Coger al torero Que es el señor Que le está engañando Porque hacia el cabo toreano Nada más que Engañar a un toro Con arte, con sabor Con gracia Con elegancia Con estética Pero es engañar A un animal Un animal que representa A la muerte Enfrentarse con él Es hacerlo con la encarnación De la muerte misma La ilusión de que el ser humano Puede vencer al destino Y con eso Dice él No puede encararse un niño La decisión De ser torero Es muy difícil de tomar Yo pues Desgraciadamente O afortunadamente Tengo cuatro jornadas Que me han servido Para saber Que duele Y para saber Que si hago un esfuerzo Lo hago por mí Yo por lo menos No me juego la vida Para los demás Y eso pues es difícil Hacerlo un niño O un pensamiento de niño Y ahí piensas en hombre Porque piensas En lo que vas a ser tú Toda tu vida En lo que vas a vivir De lo que vas a vivir Y oye pues Me cuesta trabajo Pensar que eso lo hace un niño La última jornada Que ha sufrido Se produjo en Calahorra El 30 de agosto pasado No era la primera Que recibía Una de ellas Le adorna el rostro Y probablemente No ha de ser la última La acogida No fue grave Y por tanto Se podría juzgar Desproporcionada La atención mediática Que se le prestó Pero ello importa poco Porque cada vez Que se produce una acogida Nos recuerda Que estamos Ante un espectáculo Auténtico En el que Con fraudes O sin ellos Los toreros Se juegan la vida En ese sentido La fiesta de los toros Es un ejemplo vivo Y es una metáfora De la vida Tan cruenta Y tan cruda Y tan real Y tan auténtica Que nos devuelve Y nos hace recordar Lo que somos La muerte está ahí No tenemos por qué obviarla No tenemos por qué obviarla No tenemos por qué obviarla Decía Orson Welles Que el torero Es un actor Al que le suceden Cosas reales Y eso puede ser Tan admirable Como absurdo Tan real Y tan presente Está la vida Y la muerte En esta profesión De locos Que los toreros Consideran las jornadas Como premios A su valentía Y entrega Esto te hace sentirte Más hombre Te hace sentirte Más torero Y te hace sentir Que tú has dejado Algo de tu profesión Algo de tu vida Lo has dejado En tu profesión Que no solamente Recibir Sino que tú Has dado algo Y tú has aportado Aunque en este caso Sea la sangre La has aportado De momento Él siente Aunque parezca mentira Un orgullo Un orgullo muy grande De llevar una cornada Que no es Que Pues puede pensar Que tontería Pues sí Se siente orgulloso Porque las medallas Que tienen los toreros Son sus cornadas El Juli fue operado En la misma plaza De Calahorra Ya en el hospital Despertaba De la anestesia total Que se le había suministrado Medio inconsciente Seguía pensando En toros Y en ser el número uno Y se durmió Y se despertó Muy bien Y sí hizo el comentario Que las primeras palabras Cuando en el sopor De la anestesia Estaba balbuceando Dijo Toros, toros Y quiero ser mejor Quiero ser el primero Apenas 15 días después De la acogida de Calahorra El Juli ya estaba De nuevo en los ruedos Colocando carteles De no hay billetes Y contagiando su pasión A públicos entregados Porque es el público Quien lo ha elegido A él Y quien lo ha hecho Suyo Porque el Juli Les concede Todo aquello Que desean El aficionado Para que la fiesta Sea fiesta Tiene que estar O intranquilo Porque puede haber Un percance Y quien lo coge Y que puede pasarle O porque se levante También por un estallido De arte Esos son los dos Ingredientes necesarios Para que la fiesta Pues siga siendo Lo que es La fiesta más maravillosa Del mundo La cita del Arto Sama Los niños juegan Artoro La cita del Arto Sama Los niños juegan Artoro Seguiremos mirando Al Juli Con asombro Y admiración Mientras sigue desarrollando Esa extensa cultura Taurina impropia De un inicio El Juli Tiene apenas 17 años Y esa es su mayor aportación Por el momento Al arte evolutivo Que es el toreo Hacer lo que hace De forma tan temprana Y la fiesta de los toros Como cualquier arte Más grande que los artistas mismos Lo exprimirá Hasta donde dé Con sangre si es necesario Para seguir escribiendo Su historia A cada muletazo Cada vez que ejecuta La suerte suprema Cada vez que el toro Inca las rodillas En la arena La suerte no es La suerte no es